¿Qué es la transversalización de las políticas de equidad y su relación con el movimiento sindical? En este sentido, quisiera puntualizar que nosotros desde hace muchísimos años estamos trabajando, en principio internamente desde Les Vatos, como ustedes bien saben, desde la misma creación con esta mirada estratégica que tuvo nuestro secretario José Luis Lingeri hace ya más de 8 años atrás, de la creación del Departamento de la Mujer, al cual luego logramos cambiarle su denominación por Secretaría de Género, Igualdad, Oportunidades y Trato, para hacerlo más inclusivo y jerarquizar su espacio. Desde aquel entonces nosotros hemos trabajado arduamente en distintas acciones, líneas de acción, armando un plan estratégico para poder lograr realmente un cambio sustancial y real en las estructuras que subyacen, que están en la sociedad, pero también en los ámbitos laborales que están insertas y que hacen a que por ahí a las mujeres nos cueste desarrollarnos, nos cueste por ahí superar el techo de cristal, ¿no es cierto?, a ascender un desarrollo, digamos, de carrera o poder incluso ocupar posiciones que a nivel horizontal, o sea esto de la segregación horizontal, posiciones que por ahí se ven muy masculinizadas por el tipo de actividad o por el tipo de función. Entonces hemos trabajado internamente muy arduamente, pero también lo hemos hecho desde otros ámbitos. En nuestro caso particular creemos que las redes, las redes no solo nacionales, las redes internacionales del sindicalismo, las redes de asociación, de solidaridad, de compartir experiencias, los espacios de conexión que tenemos las mujeres sindicalistas y los compañeros también, ¿no? El sindicalismo en general son esenciales. Ese es el motor que nos muestra nuevas experiencias, que nos retroalimenta con acciones que se han desarrollado en otros lugares y que nosotros podemos transpolar, que podemos traer a nuestra actividad y podemos realmente hacer un impacto o un cambio en ese sentido. Desde hace muchísimos años hemos empezado a trabajar desde la mesa de mujeres sindicalistas de la Confederación General del Trabajo, donde formamos parte como VATOS, en esta red de mujeres, tanto en la Confederación General del Trabajo como a nivel internacional, desde la Internacional de Servicios Públicos, que es una organización sindical internacional que engloba a todas aquellas actividades que tienen que ver con los servicios públicos, agua, saneamiento, electricidad, gas, municipales, bueno, absolutamente todas las tareas que hacen a los servicios públicos. Este Internacional de Servicios Públicos, donde el ESVATO se está enrolado, tiene a su vez en Argentina una sede, que es la Coordinación Argentina, donde nosotros formamos parte de la coordinación a través de José Luis Lingeri y de Carlos Ríos, y además un comité de mujeres, el cual a mí me ha tocado presidir, me ha tocado coordinar internamente la coordinación nacional de ese comité durante este último año, este último periodo que pasó, es decir, me ha tocado la primera coordinación, hemos sido elegidos para ser los primeros coordinadores del Comité de Argentina, del Internacional de Servicios Públicos. Desde todos estos ámbitos nosotros trabajamos medidas de acción o trabajamos acciones estratégicas, por ejemplo, nos organizamos para incidir respecto de la ratificación de Argentina, del convenio 190, recomendación 206 de la OIT. Entonces, por ejemplo, mantuvimos reuniones con gente del Congreso, con nuestros representantes, nuestras y nuestros representantes, sobre todo aquellos que estaban en el ala sindical, pero también con otros. Hemos realizado campañas de visibilización a través de redes sociales, por ejemplo. Todo el año pasado hemos realizado ciclos de charlas para concientizar desde la ISP, Comité de Argentina, sobre distintas cuestiones que hacen a una capacitación en género, a qué hablamos o qué queremos decir cuando hablamos de igualdad, por qué hay situaciones desiguales y esas situaciones cómo compensarlas, cuáles son las experiencias que se tienen en el mundo, en los distintos países. Nosotros desde la ISP obviamente tenemos contacto con mujeres sindicalistas de todo el mundo, tenemos asociaciones con compañeras de Chile, hasta de Estados Unidos, de Perú, de Brasil, de distintos lugares. Y bueno, es esto, ¿no? Es trazar redes, fortalecernos, porque realmente la organización hace a la fuerza y la organización de las mujeres a nivel internacional y a nivel nacional, con la CGT, con las centrales obreras y con el movimiento de mujeres, y digamos sumadas también a lo que sería el feminismo más tradicional, es algo que hace realmente la diferencia. Nosotras las mujeres sindicalistas estamos convencidas de que nuestra función principal es aquella de abrir caminos para las que vienen detrás nuestro. Así como grandes mujeres del sindicalismo internacional, no solo nacional, o de la política, nos han abierto camino a nosotras para poder estar y ocupar los lugares que ocupamos en la defensa de los derechos y de los beneficios de las y los compañeros. En igualdad de oportunidades, lo que no quiere decir que querramos estar por sobre los compañeros hombres, eso no corresponde, no es lo que queremos, lo que nosotras queremos es realmente poder caminar a la par, es realmente que cuando haya que elegir, por ejemplo, a un jefe, a una jefa, se elija en base a sus capacidades y se le den las mismas oportunidades de capacitación, de formación, de acceso que a un compañero hombre. Así es que, bueno, esto es un poquito lo que les puedo contar hasta aquí porque tenemos poco tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.